Mira, yo me levanté esta mañana con una tendencia, viendo una tendencia de una muchacha, una joven cubana, ella sabe como se llama, Roselín, un segundito, Roselín Llanes, aquí dice la noticia que ella ataca a los dominicanos por su forma de hablar y nivel educativo, la noticia le agregó el nivel educativo porque ella dijo que los dominicanos éramos analfabetas, ella no dijo precisamente analfabetas, ella dijo analfabetas, no sé, pero asumo que ella quiso decirlo, parece que habla español machucado también, si, no también, entonces tiene tantas luces ella que quizá está por encima del vocabulario que nosotros manejamos, ella dijo que somos analfabetas, entonces ella haciendo por ejemplo la historia de lo que le pasó por la cual ella llegó a esa brillante reducción, es que díjole, dice ella, díjole un dominicano, ella dice, ella dijo, vino un dominicano y díceme que yo estoy peluche, oye, ella dijo así mismo, díceme que estoy peluche, y como ella no entendió esa jerga dominicana, no la entendió, ella dijo, bueno, eso quiere decir que son analfabetas, o sea, en el mundo de ella, analfabetas, ella, ella son, ella es tan brillante, tan intelectual, que si ese término ya no lo conoce, quiere decir que el otro es un animal, ¿verdad? ella no conoce ese, esa jerga, aunque ella se mueve en ese mundo, dice, bueno, nosotros son brutos, como no saben hablar, ¿qué pasa? cuando yo entro al perfil de ella, porque la etiquetaron ahí, me abre su TikTok, y en el TikTok de esta joven, el primer video que yo abro para ver que es lo que ella hace, porque si ella está hablando de analfabetismo en un país, quiere decir que ella tiene cierto nivel de información, entiendo yo, aunque no sea académica, puede ser empírica, pero tiene cierto nivel de información, y su contenido entonces tiene que ser enriquecedor, pienso yo, cuando abro el primer video, oh sorpresa, lo que ella, lo que veo en el texto, que dice, en serio, con C, en serio, en serio, con C, ella pone, en serio, parece que es una forma de ella, hacer el clickbait en su, en su TikTok, estamos grabando, por si tú no sabías, entonces, eso es como el clickbait de ella, en serio, con C, queriéndose referir a la palabra en, espacio, serio, porque no es en, sería, porque sería otro término, que, tiene otra connotación, pero de ello, eso es demasiado profundo. ¿Y de verdad tú crees que ella pensó todo eso a la hora de escribirlo? No, no creo, no creo, pero que como ella dice que nosotros somos analfabetas, y ella es, evidentemente, un intelectual. Tú, en serio, te estás tomando, te estás tomando a esta chica. Aprender de ella, porque yo soy un analfabeta delante de ella, entonces, estoy viendo los videos, y lo que veo en los videos es, que ella mueve la chapa. Me puse a buscar más videos, porque cuando vine a ver, bueno, ella a lo mejor hace una estrategia de enganchar a la gente, como ella es buena moza, vamos a enseñarle las nalgas, para que enganchen, y cuando vengan, entonces, les presento mi contenido de valor enriquecedor. Pero no lo encontré, lo que vi fue moviendo la chapa, y caigo a la deducción dentro de mi ignorancia, como si un analfabeto, es que ella tiene un simposio, o una especie de guía, de cómo mover intelectualmente las nalgas en las redes sociales. Entonces, basándonos en eso, en eso, y las alarmas que eso destapó, o disparó aquí, mejor dicho, en la República Dominicana, vemos muchos dominicanos que se sintieron ofendidos, aludidos, empezaron a atacar, a defenderse, en contra de ella. Y, oh sorpresa, que para nadie es una sorpresa. El sonidista principal de este país, asumió la batalla para él, porque es un sonido. Se echó el pleito ahí. Claro. Una tendencia, con una influencia, si yo la entrevisto, sumo view. ¿De quién estamos hablando? El intelectual, man. Adivine. El intelectual. Déjame pensar, déjame utilizar mi intelecto, déjame ver si yo puedo. Que no es Pedro Antonio Valdés. Con mi intelecto puedo pensar, a ver si me suelo. ¿Será un hijo de los magiolos? ¿Será cuando? ¿Será el licenciado brillantísimo Edwin Espinal? ¿Quién será? No. ¡A lo foque! ¡En serio! Entonces, para con... Con C, ese con C. En serio con C y todo pegado, y todo pegado. Y a lo foque como suena. Y a lo foque. No foque como se escribió, a lo foque. A lo foque, no a lo foquer. Entonces, a mí me asustó, no lo que ella dijo, sino la representación que sale en la defensa de los dominicanos. O sea, ella dice que somos analfabetas y no sale un Juan Ariel a defender. No sale Santiago Matín a la foque. Y ya tú sabes. Y ya tú sabes, diciéndole no, pero tú eres de la... Tú eres que yo que... Pero mira, tú... Ahora, le digo una verdad. Tú dices una cosa. A mí me dio risa porque el hijo le dijo, oye, pero tú de Cuba, que tiene un sistema educativo avanzado, y muchas veces de la peruanicana, tú eres un animal. Sí, sí, sí. Dicen que tú eres bonita y te quitamos la foto. Tienes bellas fotos. No, pero ella se defiende diciendo que se crió en Miami. No, pero yo iba para allá, ¿eh? Fíjate, o sea, efectivamente. Mira, en Cuba... Cuba, no sé, pero fíjate esto, que Cuba sí tiene un sistema educativo muy importante. O sea, los médicos, músicos, ingenieros, o sea, en Cuba tienen un sistema educativo muy eficiente, muy bueno, y se ha demostrado a través de los tiempos y todos los profesionales que están fuera de Cuba haciendo sus cosas ahí. Eso es verdad. Entonces, tú, cubana, que tengas esa carencia en el lenguaje, esa carencia de intelecto, sabiendo que en tu país, Cuba, tienen un buen nivel educativo, es una vergüenza para ti como cubana, primero. Segundo, me parece que no sabes lo que es ser analfabeta. Eso se catarga bien fácil. La gente que no sabe leer y escribir, solamente no sabe leer y escribir, se catarga como analfabetas. El no saber leer y escribir. Hay muchas personas que aunque no saben leer y escribir, tienen un criterio, tienen una situación en su cabeza que hasta le quita lo analfabeto porque no saben leer y escribir, solamente eso, pero hablan bien, saben cosas y no puedes decirlos que son analfabetas. También desconoce que en cada país, en cada región, hay una cosa que se llama lenguaje coloquial. Y si algo tiene la República Dominicana, si algo tienen los dominicanos, es que todos los días están inventando palabras nuevas, frases nuevas, tienen una creatividad, y te lo digo yo como extranjero, que tengo 20 años aquí, que todos los días hay una palabra en el bar, en lo coloquial, en el lenguaje popular, que tienen todos los países. Eso no quiere decir que seas analfabeta, eso no quiere decir que tú seas un inculto. Y es que es parte de la misma sociedad, del lenguaje coloquial, en Perú, en México, en Argentina, en todos los países existe ese lenguaje. Pero yo no conozco ningún pueblo de América Latina que tenga más creatividad para inventarse palabras todos los días en este país. Todos los días hay una palabra nueva, pero insisto, no es que sea porque sean analfabetas, es que simplemente hay una creatividad para el lenguaje, y que ni siquiera es, digamos, vulgar, o que no es ni siquiera que estés discriminando a alguien, simplemente que es para referirse a algo, cortan palabras o se inventan cosas como eso, como peluche. O sea, tú estás peluche. ¿Qué es un peluche? Un peluchito. Entonces tú tienes cloro en la vainilla. Claro, no, está todo. O sea, en lugar de decir está todo bien, está todo. Pero, o sea, eso es lo que debes entender, que en todos los países existe eso, y eso no habla de que haya una carencia de educación. Si bien es cierto que todos los países de América Latina sufrimos de una mala educación, eso es verdad. Eso es verdad. En toda América Latina, la educación pública es nefasta. Toda. Es muy difícil. Pero espérame, pero lo que te quiero decir, lo que quiero decirles es eso, que finalmente no necesitas tener, digamos, esa cultura tan grande como para entender que en cada pueblo, que en cada país, se utiliza un lenguaje coloquial y eso no te hace analfabeta. No, no. Ella dijo analfabeta, en serio con C. O sea, ¿cuál es que no sabe escribir? O sea, ¿cuál es que no sabe ni hablar tampoco? Y le enfrenta a los foques con... Si, no. Cuando tú vas, por ejemplo, y haces un análisis exactamente del término que ella quiso utilizar, que no utilizó, porque ella dijo analfabeto. Ella no dijo ni siquiera analfabeto. Y luego escribe en serio con C. Entonces tú te caes en la deducción que ella estaba, cuando ella estaba diciendo eso, se estaba viendo al espejo. Porque demostró... Que no sabe escribir. Si no sabe escribir, es analfabeto. Entonces ella acusa al dominicano de eso que ella no sabe, por el simple hecho de que ella no conoce un término, una jerga que se utiliza en dominicana. Entonces su ignorancia la llevó a acusar a otro de analfabeto. Y que es ignorante, es analfabeta, y acusa al otro de analfabeta porque ella no lo entiende. Entonces, y ahí soy consuelo con lo que dice Fernando, de que una cosa es que un pueblo, una gente, un artista o una persona que tú conociste de una demarcación X, ¿verdad? Tenga una forma de hablar, de expresarse, o una carencia. Y otra cosa muy distinta es que tú generalices, porque un adagio popular dice que el que generaliza yerra, comete un error. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Tú no puedes venir porque ella vino a Dominicana la última vez, dice ella, y conoció cuatro o cinco gente que le enamoraron. Entonces ella deduce que esas cinco gente somos el promedio de la República Dominicana, no, es una estupidez. Es una estupidez y ella cometió ese error y por eso se la han comido en las redes. Quizá a propósito, en medio de la entrevista, porque ella se me dio un parecido a Mami Jordan, no sé si ustedes le llegó ese signo y la Mami... Bueno, no está tan fea la cubana, esa no está tan fea. No, 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 yo no estoy diciendo en lo físico, yo también no en su forma. La actitud. La actitud de ella, ella vendiendo su cuerpo porque tú dices que Mami Jordan es fea para ti pero hay mucho que le gusta a Mami Jordan, ¿no me entiendes? Si gusta mucho Mami Jordan, le estamos dando la razón a la cubana. Si gusta mucho Mami Jordan, le estamos dando la razón a la cubana, analfabetos. Analfabetos funcionales. Sí, pero es donde voy, o sea, mira para que tú veas cómo es la cosa y oye, ¿quién sale en nuestra defensa que realmente no salió a defendernos si no a buscar para mí a buscar esos sonidos? Porque de una vez... Claro, porque ya se hizo viral, esa muchacha está viral en los dominicanos y entonces se enganchó con ella para meterse en ese tema ahí de una vez y eso es obvio. Entonces la noticia de hoy es que ella ofendió a los dominicanos diciendo analfabetos y la segunda noticia es que quien sale a la defensa es Santiago Matías. Santiago Matías. Le dijo campesina y ¿qué más fue lo otro? No, no, la verdad no. Sí, le dijo campesina y que realmente, o sea, sí, él le dijo bruta, le dijo, mira, tú como una expresión de la cubanidad, o sea, y de la, digamos, de la buena educación que sabemos tiene el pueblo cubano y sobre todo desde la irrupción del régimen fidelista, tú eres bruta. Y campesina. Tú eres bruta y campesina y cuidado porque un campesino cubano, un campesino cubano, un campesino cubano también ha mejorado mucho su educación. Yo simplemente vi el cortecito donde ella dice que somos analfabetas o analfabetas y me di cuenta que no sabe hablar por lo que ella quiera no sabe hablar y desde que entro a su perfil el primer video que hablo, que abro de ella me doy cuenta que no sabe escribir. Con unas chapas intelectuales. Entonces, ¿cuál es el fun... O sea... ¿Cuál es? Pero además, tú sabes perfectamente que esa muchacha tiene un cerebro de ese tamaño. Primero porque dice eso, ¿verdad? Pero también dice a mí no me gusta cómo hablan los dominicanos, hablan muy mal. O sea, en cada país no hablan mal. O sea, ¿cómo explico esto? O sea, cada país tiene una forma de hablar, tiene un acento de hablar y tiene sus propias palabras y tiene su propio lenguaje coloquial. A ella no le gusta la musicalidad con que habla el dominicano. A ella no le gusta. Exacto, pero eso no quiere decir que hablen mal, güey. Ustedes no hablan mal. Ah, que los dominicanos dicen, o los del sur hablan mucho con la R y los del cibao dicen amoy y entonces entre ustedes mismos se echan vaina ustedes porque ellos hablan así pero no es que esté mal. Eso es normal. Eso es hasta tradición y cultural. Un catalán, ¿tú qué es un catalán que eres de un madridista? ¿Pero tú entiendes lo que yo digo? Que no es que hablen mal, es que así es la cultura del dominicano, así es y eso no está mal. No está mal. Si tú no tienes capacidad para aceptar que los colombianos hablan de una forma, los mexicanos de otra, los argentinos de otra, estás bien jodido. No puedes hacer un juicio de valor acerca de un dominicano porque hablen mal. Tú puedes decir, bueno, a mí no me gusta el acento argentino. Bueno, eso es tu gusto, ya es muy respetable, pero no puedes decir el argentino habla malo y es analfabeta. Eso es mentira. No es así. Entonces, en la medida que tú no tengas capacidad para eso vas a ser un cerebro de este tamaño y lo único que es es una nalga moviéndose ahí. Pero por otro lado, por otro lado, hay unos exagerados que dicen que ella ofendió a los dominicanos. Señores, ofende el que puede y francamente ella no puede ofender a nadie. Eso es, no hay nada más que averiguar. La falta de conocimiento de la cultura de la isla vecina, porque si ella es de Cuba, ella debería conocer esta zona de cómo funciona. Yo tengo un amigo que él es cubano y él me dice en una ocasión que él sabe cuando son dominicanos lo que están hablando porque los dominicanos costan la palabra. Yo le dije, en serio, nosotros costamos la palabra. Me dice, míralo, mira cómo lo hiciste ahí. costamos, porque pasa que ellos tienen también su tema. Es un cubano, te dijo eso. Un cubano, es que costamos la palabra. Yo tenía, pero ellos tienen su tema para pronunciación. Yo tenía un cubano que era mi jefe y me decía, I'm doing, I'm doing. Sí, pero es lo que digo. ¿Quieren ustedes su forma? Es parte de las culturas. Ahora bien, ahora bien, yo creo, finalmente, yo pienso que ella se portó como un dominicano analfabeta. Ya, eso fue lo que ella hizo, comportarse como un dominicano analfabeta. No, como un analfabeta. Ella habló, ella habló, ella le habló a su clase, porque hay muchos dominicanos analfabetas. Sí, pero en el fondo ustedes que saben lo que significa analfabeta. Como un chico que se estaba graduando con su traje rosadito, con una pinta del diablo en la vega, ¿verdad? Y ella decía, me gradué, me gardué. Soy por fin bachillel. Y la construcción compleja. Con V. Y y L. Con V. Y y L. Ajá, Y y L. ¿Sabes lo difícil que pronunciar eso? Es difícil escribir eso que bachillel normal. Para mí fue a propósito. Yo no lo puedo creer. Yo me resisto a creerlo. No, para mí es a propósito, porque ni tú, o sea, no puede ser que no sea tan torpe que lo escriba tan mal. O sea, aunque sea una bachillel, debió que es capaz de que le quedara bien, aunque sea la B, o la doble L, o la L al final. ¿En serio? Se le escapaba, y uno la ponía bien. No, no subestime nuestra capacidad anafabatítica. Señores, esto es la quinta pata, Mario Herrera, el señor de Leomedina, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso.